Muy bien, chicos, estamos aquí en un vídeo para mi canal que ha sido 6 de la serie de Nazo 11, Victory Road to the Top, continuamos, no hemos podido comprar la beta porque por alguna razón no nos quieren tocar los libros del abuelo, por lo cual con el equipo que tenemos vamos a tener que tirar otra vez Estamos jodidos Eh, vale, de aquí, ¿a quién metemos? Es que solo tenemos esto, ¿por qué no vamos a coger más? Es que no hay nada, no hay nada Te diría lo único, Helio Tember, meter a Helio Tember, ¿para qué? No sé, para que aprenda el barrio defensivo, ¿qué queréis que os diga? Eh, y es que metería yo, es que Harley no tiene nada Vale, eh, lo metemos por... Y a Harley lo metemos por Aitor Es que también tengo para lo que hace Aitor Sin decirlo, pero para lo que hace Aitor, prefiero no tenerlo Eh, nos vamos a competir en línea A ver si subimos ya de regional otra vez, porque estamos una banca rota Lo siento, lo siento por el Maido, pero ya tocaba que me dieran ventaja a mí por una vez Por cierto, os comento Que igual no sabéis, aproximadamente hago dos o tres vídeos por tirada ¿A qué me refiero con tirada? Hoy, por ejemplo, he hecho ya dos, y este es el tercero, y no voy a hacer más, estoy cansado mentalmente Y físicamente, porque he ido a la gimnasia en la mañana ¿A qué he venido con esto? Si por alguna razón, cuando suba el capítulo 4, o incluso cuando suba el primero Que ya habré subido para entonces Si sube el segundo y no os he hecho caso, es lógico Porque están ellos seguidos No me ha dado tiempo a leer el comentario Vale También te digo, el pavo que me ponga Eh, si voy a Jodetapé, por favor, le voy a mandar a la mierda, eh Como comprenderéis No he visto su equipo, no sé qué tiene de equipo Porque soy tonto y está hablando con vosotros Así que voy un poco Sin saber Vale, tiene una mierda de equipo, lo siento mucho por él, eh Pero aquí se vienen dos tiradas de ruleta Aquí se viene el despertar de este equipo, eh Perfectísimo Y la sabiduría divina No, no hay sabiduría divina El primer gol El primer gol Ay, la para, tío Es loco, tío ¿Y el balón? Te la comiste, weón La táctica no te va a servir Lo siento mucho, eh No llego, eh Ya no llego Vale Joder, qué perfecta defensa esta vez, eh Me está sorprendiendo Desde que llegó Harley Está todo compenetrado Eso no llegaba ¡Que el puto enano no puede llegar! Ah Me acaba de lesionar por Bluetooth Esto va a tirar Voy a hacerle monoceriste al V Que no creo que lo haga Ah, que va a ir a combinar Es tonto Es tonto con ganas el pavo Es tonto decirlo, o sea Si queréis alguna posibilidad para ganarme Creo que esa no era la más Lógica Aquí vemos el triángulo letal Que va a sacar 100 Pero esto es gol Uy, espérate Que ahora se fue un porro Y tiene tensión Una locura, eh Una locura No le voy a conseguir meter un gol, tío Ah Es que está bien fuera de juego Y ya no me dejaba cambiar ¿Vale? Esto es Paradon Perfecto, Nathan Si me para esto yo me rayo, eh Si me para esto yo me rayo Como no haciendo trampas, Aymar Me representas El primer gol Que no confiaba Que no suba ya, eh Que no subía Que está muy lleno este coche Y este ¿Vale? Pentagrama combinado, ¿no? Va a intentarlo No creo que tire de base Va a intentar meterla por aquí Lo dudo No llega La paramos Perfecto, Mark Tendremos suerte Un poco El bote, tío El bote El bote De los narices La gente digo Me digo Cuento una cosa, eh Comparado la Switch con Vamos a seguir igual Comparado La beta En la Switch Y en PC Se nota mucho más Lo rápido que va El leveleo En online Mucho más rápido En mi opinión Yo al menos lo he notado Mucho más rápido Esa ha sido una trampa, tío ¡Qué locura! Se ha gustado loco el jugador Vamos a meter con la solidaridad Y a confiar Me están robando, chicos Va a combinarla Y creo que se la puede llegar a bloquear Si tiene técnica Me la va a intentar Eh, uy Me la va a intentar combinar dos veces Te la paro Lo siento, pero te la paro Yo confío en mi Goldie Y te la paro Vale Y vamos a hacer la mano celestial No voy a dejar que me quites Técnica ¿Cómo? Perfecto Pero aguantar Perfecto Perfectísimo Gol Buenísima jugada Este partido está muy fácil Gracias Me lo merecía, también te digo Me lo merecía Después de tantas putadas del juego Falta, falta Árbitro Qué bien que te he pagado Qué bien sienta pagar al árbitro Vale Hora celestial Gano yo Gano yo por huevos Y ahora Después de la hora celestial Como en el anime Te meto a la sabiduría Evina Y no tengo tensión No me asusten No me asusten tío Tiran un petardo O sea, es verdad Es fiestas de mi pueblo Pero aún así A ver Lo que los que estén diciendo ahora ¿Por qué coño no estás Sin tus fiestas de tu pueblo? Es una mierda Sin decirlo Con todo mi respeto Que le tengo Bueno Vamos a intentar No, esto es fuera de juego Por locura Y la para Tremendo jamón Uy Casi le mete el portero Entre la portería Vale Perfecto Bueno Se ha ido Se ha ido Para la banda Casi Perfecto No sé ni cómo lo he hecho Vamos Por fin Dos ruletas Aquí se viene La Champions Chicos Y vuelvo Vuelvo al rango nacional Vale Que no nos toque Cambio de jugadores Por favor Vale No aprende nada Nadie Volvemos al rango nacional Y con ganas Y ahora toque Las dos ruletas Vale Lo primero Ay Los petardos Tío Nunca me han gustado Los petardos Vale La primera ruleta es Sí Sí Vale Vale Vamos a hacer la primera Y luego ya tiramos la segunda Que se nos me olvida Vale Porque tengo una memoria Más mala No 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 quiero sal No quiero sal Vale Plantilla de equipo Ha salido que tengo que Dos a dos ¿No? Dos niveles A dos personas Vale ¿A quiénes subimos? Dos niveles ¿Se le puede llegar a subir Dos niveles a este? Espero que sí Vale Vale ¿Un nivel? Vale Perfecto Vale ¿A quiénes gasto? Te diría que este Te diría que este Es que me estoy quedando Lo siento Pero es que tengo que gastarlo todo Me ha quedado otra No tengo más Tengo que ir como sea He gastado casi todo Pero ya farmearé No os preocupéis Vale Y ahora A la otra que vamos a subir es Goldie son dos Azul Y no Sería dorado A ver A ver si a Goldie la podemos subir No No la podemos subir Lo que sí que podemos Es subir a Bailong A A morado Vamos a hacer eso Pues ya tenemos A Bailong morado El equipo ya Pillando forma Me siento muy feliz Por fin Vale Y ahora a ver Que nos toca Segunda ruleta Por favor Por favor Por favor Un nivel A una rareza Vale 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 Ya he entendido Tengo que subirlo A un jugador Un Un Una rareza Bien Bien Dentro de lo que cabe Es bueno Vale A quien le subimos Yo diría que un defensa Debería tocaría Vale A quien le podemos llegar A subir Yo creo que Le subimos A Byron Vale Vamos a subirlo a Byron Y ya está Vale Ya está Pues a Byron Pues ya está El primer partido Ha salido rentable Totalmente Y no vamos al segundo partido Que esta vez Vamos con más ilusión ¿Por qué? Porque Ahora sí o sí Vamos a subir De nivel Al equipo Y cuando lleguemos Al nivel 30 Pues ya vamos a tener Que valernos De nuestro nivel propio Mientras tanto Pues rezar De que El rival que nos toca Suena una mierda Vale A ver ¿Qué equipo nos ha tocado? Por favor Que sea uno Compensado Cuando digo Un equipo compensado Pido un equipo compensado No esto Es un partido Que voy a perder De paliza Que no quiero jugar Es que no quiero jugarlo Y me vais a obligar Me voy a meter Otro sistero Tío Ojo El puto Masemaking Tío Por jugar A las 12 de la noche Tío Voy a jugar A las 5 de la tarde Donde estén Todos los vírgenes Con papel En la mesa Es que mira 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 que equipo Tengo Y mira que Me va a tener este Tío No Es que no 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 puedo ganar Lo siento Voy a Voy a abandonar Lo voy a abandonar Pero voy a abandonar Por una simple razón No es normal El equipo que me ha tocado No voy a enfrentar a él Que me gane Me quite puntos Lo siento mucho Pero no voy a jugar así Y no para mí Para vosotros ¿Vais a aguantar 15 minutos De una paliza? No Hemos perdido Pero bueno Vamos a seguir Y esto no va a contar Como partido perdido Porque no vamos a tirar ruleta Nos vendría bien Pero no Vamos a jugar Y que toque un equipo Más compensado Porque no Para nada Y no voy a permitir Es que me va a meter Un gol De un tiro Y yo con 20 tiros No lo voy a meter O sea Si vuelvo a tocar el mismo Acabo el vídeo aquí Sinceramente Si toca el mismo Equipo Voy a tirar La conexión Y me voy de O lo juego Pero es que me va a ganar O sea Tiro La conexión Y termino el capítulo aquí Me están jodiendo Me sacan nueve niveles Nueve niveles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que equipo Tiene Que es que Los va a tener Todos A ver que equipo Tiene No es normal No es normal Tiene Voy a jugarlo Voy a jugarlo Lo siento mucho Pero aún así O sea ¿Cómo me pueden poner Un equipo así? No sé No lo entiendo Yo no lo entiendo El pavo que hacen Los matchmaking Se está riendo De mi puta cara Y yo estoy llorando Claro Si ahora Jack Es atleta profesional Se la había robado Pero bueno Pero es que me está sacando A 600 de un tiro Es una locura Es una locura El matchmaking Es una puta mierda Pero con todas las Es que no voy a meterle gol Ni queriendo Me va a tener 1200 El portero 1200 1100 ¿Cómo quieren equipar eso? Y de defensa Me quita 200 De bloqueo No No es sostenible Lo único Intentar Empatar el partido Eso era falta Eso es dentro del área Vale Vale Es gol Vamos Vamos Una locura Hay que aguantar el partido Como sea Como tremendas ratas De cloaca Falta Eso era roja Vale Vale Perfecto Lo siento Pero el juego El juego no es justo Para nada Y me la ha liado Eso no me lo esperaba Ni yo Falta ahí Eres un pavo Ultra riguroso Y ultra cabrón Míralo Míralo Está dentro del área El balón Está bloqueando Vale Me gana en todas Estoy ultra tenso No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Me va a sacar 800 Es que me gana Me gana Me gana Por elemento Esto no es parable Lo siento Pero no es parable Uno a uno Tío O sea Nos tiene que hacer Otro penalti Para 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 remontar Este partido Vale Foco de disputa Me va ganando Cagada mía Eso era falta Me la ha quitado Por la puta cara Querido El pavo Perfecto Como no Esa tenía que ser Falta Albitro No te apetecía Pitar ninguna Y esta No No voy a decir nada Todo el mundo está viendo La cagada que has hecho Albitro O sea Nadie más va a decirlo Aparte a mí Es un papelón Es un papelón Quieren que pierda Quieren que pierda ¿Por qué? Porque soy el underdog Porque me estoy metiendo Tremenda raya En mi cabeza Si empato Que tira una ruleta Igualmente Si ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si me he regateado Tremendo corrupto Y eso era falta Pero que antes Lo has pitado Pero ahora te has cagado ¡Hostia! Había llegado O sea Me está dando un papelón ¿Cómo no? Falta de amarilla Eso Pues gracias Albitro Por una vez has hecho Lo legal Vale Vamos a intentar Utmeter otro gol No llega No llega Por favor Que no tenga técnica Por alguna razón Que no tenga Es que si no me la va a parar Y no me va a quitar nada Por favor Que no tenga técnica Que no tenga técnica Vamos a hacer esta lube Esto es insalvable Tío Guay Y remontas todo Tú eres un cachondo Claro 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 No iban Pero bloqueale Bloqueale Vamos a hacer Manucer esta lube Solo para que no me quite nada ¿Qué hace? ¿Pero qué ha hecho? Tú eres un cabrón Tú eres un cabrón Pero con talas delas Cagadísima Y tiene llamarada atómica Qué asco tío El juego no es justo Para nada Recemos Lo que nos queda No, nada Injusto Ante todo esto Es injusto O sea Me saca 8 niveles O sea Más injusto No puede ser Ah Inazuma Eleven El mejor juego De la historia Ay A veces Alguien se arrepiente De ser fan de Inazuma Eleven Como hoy Como hoy Y otra vez Tiene puntos de técnica Como no No me sorprende ya O sea Ya para lo que hay que oír Ay no le quita nada Es inmortal el pavo Ay se me termina La estamina Quiero llorar Quiero llorar Estoy en un bucle De ganas de matarme Tendrá otra vez Otra mano celestial Apóstaroslo Oh Lo aso roja Tremendo corrupto La había ganado La había ganado Por favor Esto es gol Esto es gol Esto es gol Que es que no me pueden Quitar más Va a utilizar Otra mano celestial Te la puedo apostar Mana celestial V Que no se extrañaba De que iba a tener Puntos para ello Y no va a sacar Amor Y uno Uno tras otro Están a nivel 30 Ya todos Mira Esto es un mensaje Para todos los vírgenes De mierda Que estáis a nivel 30 El día 1 y medio Buscaros una novia Yo tampoco tengo Pero yo no soy un virgen Si No No soy Legalmente no soy Como que legalmente Vale Tengo fuerza dentífuga Lo que estaba diciendo Estoy cabreado Estoy cabreado He vuelto a bajar A regional No salgo de ahí Porque estáis todos A nivel 30 Sois unos ratas Salir de casa Socializar Lo que no he hecho Yo en mi puta vida Hacerlo vosotros Por favor Porque esto ya Ya no es Normal Y no sé Como se llama Porque no puedo insultarle No me ha dado tiempo Pero También va para ti Tío Sala Que sal de casa Por favor Para que estés a nivel 30 No es normal No es normal Al que me va a tocar Comprar dos objetos Es que me lo estoy viendo ya Me va a tocar Vale Bien Bien Subir tres niveles La rareza de uno Claro Aquí hay un problema Creo que no sé Si soy capaz De subirle tres niveles De rareza a uno No sé Sí Porque el problema aquí Es a Arion Porque a Arion Le podría subir Pero le puedo subir cuatro Azul Morado Son cuatro Tiene que ser Vale Son dos Goldie Igual Sí, Goldie Pero son tres Sí, son tres Son tres, ¿no? Vamos a confirmar Sube tres a uno Pues creo que va a ser Goldie Espíritu Sí, a Goldie va a ser Uno Vale Un nivel ya Dos Y el tres Y ya está Pues ya está Al menos tenemos Una defensa Buena Y por cierto Quiero mirar una cosa Que no Por favor, dime que ya Sigo sin conseguir Los libros del abuelo No puedo comprar A Beta todavía Tío Y esto tampoco No puedo comprar Los Alius Tío Espérate una cosa Yo sí ficho Los de Alius Que no lo sé Los ficho así, ¿no? Los ficho ya en legendario Eso es top, ¿eh? El fichador Es en legendario Es top Porque en cuanto Los pueda fichar Voy a meter a Sen A Torch y a Gazelle De delanteros O igual dos de ellos Y a Valin, ¿eh? Igual a Valin Lo podría meter Sería buena idea Vale, chicos Pues hasta aquel vídeo de hoy Como siempre Escribete en Tres Tome de los sociales Puedes darle a like Y suscribiros Para pillar mi contenido Y la campanita Para ver más vídeos Donde sufro Porque esta serie Va a ser de sufrir Y tiene pinta De no poderse terminar Mi intención en esta serie Es en el momento Que yo llegué A Rango Mundo Que es el rango Que quiero llegar Creo que se terminará Ahí No tengo previsto nada más Porque después de Rango Mundo No sé si existe más Que creo que no Entonces la intención Es llegar a este Rango Mundo Luego si se quiere seguir la serie Hasta el más alto nivel Del Rango Mundo Se puede intentar No os preocupéis Ya iremos viéndolo poco a poco Esta serie tiene pinta Que va a durar mucho, ¿eh? Así que haganos una idea Va a ser una serie Ver partidos Y yo sufrir Ir mejorando el equipo Un RPG En partidos de fútbol Disfrutadlo, por favor Os quiero y estamos Agur No o No o No o No o No o No o